El Día de Hoy El Día de Hoy Y esos recuerdos que me hacen feliz de estar aquí, también debo decirles me generan cierta tristeza, escuchar que hayan tenido que pasar 10 años para que Los Barriles tuviera de nuevo una obra pública, me parece que no es lo correcto ni tampoco es lo justo. Por eso no quiero hoy decir que me siento del todo orgulloso de ser a mí al que le toca traer de nuevo una obra pública, porque esto no debe ser en circunstancia de quien gobierna, sino debe ser una obligación de los gobernantes el estar pendiente de todas y cada una de sus comunidades dentro de sus posibilidades. Yo me comprometo a seguir cerca de ustedes y dentro de la modestia y las posibilidades de lo que podemos hacer, vamos a seguir trabajando por ustedes.